Bienvenida Lola a D.A. News. ¿Cómo estás y cuáles son tus sensaciones para esta peli? Estoy muy manija porque es revivir un poco todo lo que vivimos hace un año. Me tocó estar ahí, una parte sí, una parte no. Así que, nada, argentinidad, a morir. ¿Qué se siente haber cubierto un mundial? Un sueño. Me llegó mucho antes de lo que pensaba. No estaba preparada. Un día me dijeron, estás para ir a relatar y bueno, se me vino el mundo abajo. Para mí fue un sueño y fue el primero como hincha también. Así que todos juntos. Claro, y esa combinación encima, hincha por un lado, relatora por otro. No, eso era hermoso porque a mí, no digo por suerte porque mi sueño es relatar a Argentina, pero me tocaban otras selecciones, entonces podía relajarme en los momentos en los que jugaba nuestra selección y ahí se iba de hincha a morir todas las horas que fuese necesario. ¿Algún recuerdo puntual del mundial? Muchísimo. Como hincha, me acuerdo del primer partido con Arabia, que fue así el que nos noqueó a todos, de estar con mis dos mejores amigas comiendo sentadas en un supermercado y que nos jodían todos y yo decía, no, esto no va a quedar así. Esto no va a quedar así. Y después México, que fue para mí el desahogo máximo. Me tocó verlo sola con la hinchada de México, así que eso no me lo leo más. En el medio, me imagino. Sí, me encantaron en la cara todo el partido y después lo pude devolver. Viste que en las redes se dividían, por un lado elijo creer, por el otro lado anulo mufa. ¿De qué lado estabas? Yo elijo creer. Siempre. Sí, anulo mufa no, lo dejé en un momento. Me parecía un montón, era como, bueno, ¿por qué? Si tenemos con qué, hay que creer, ¿no? Sí, full creer, sí. ¿Cuál fue el gol que más gritaste? El de Messi a México, sí. Para cerrar, tengo un juego rápido para que completes la frase con respecto a las sensaciones del mundial. Dale. La primera, cuando terminó el partido con Arabia Saudita, pensé... Frutración. Pensé que no puede ser que se nos iba a escapar otra vez. En el gol de Messi a México, ¿sentí? Muchísimo alivio y felicidad y ahí sí me volví a creer todo. En el pase de Messi a Molina, en el gol a Países Bajos, ¿fue? Exquisito. En la tapada del divo a Colombo Aní, ¿sentí? Orgullo, me volvió el alma al cuerpo y ahí, bah, ya antes lo pensaba, pero dije, no se nos puede escapar, es nuestra. Y por último, que Messi haya condecorado su carrera con un mundial, ¿es? Lo más merecido del mundo. Si había una causa más justa, era esta, era la copa para Messi. Lola, muchas gracias, muchos éxitos para lo que sigue en tu carrera y a disfrutar la peli. Gracias, gracias a ustedes, un placer. Gracias. 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 Gracias.